El 9 de septiembre del año pasado, el civil Javier Ordóñez perdía la vida después de choques eléctricos y una golpiza de la policía. Un año después, solo uno de los involucrados recibió castigo penal. Camilo Galán. Mónica, hablamos con el mejor amigo de la víctima, testigo presencial de lo que pasó. Él rogó que dejaran de aplicarle la Taser, pero los patrulleros no le hicieron caso. Hace un año, Javier Ordóñez estaba suplicando por su vida. Los dos agentes que aparecen en el video sometiéndolo y torturándolo con un Taser nunca escucharon sus súplicas ni consideraron la posibilidad de dejar de atacarlo. La consecuencia de este brutal maltrato fue que Javier perdió la vida. Él es el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, sentenciado a 20 años de prisión después de aceptar su responsabilidad en la muerte del abogado Ordóñez. Y este es el patrullero Jarvidamián Rodríguez, quien también sometió a la víctima antes de llevarlo al CAI para continuar allí su tortura. Aún no ha sido condenado. El amigo de Javier Ordóñez se quejó por la ausencia total de justicia. Jarvidamián Rodríguez tiene exactamente el mismo camino. No sé por qué no acepta cargos, pero bueno, él está en su derecho de irse a un juicio. Esperemos que la fiscalía después de esto, pues con todas las pruebas que tiene, que son muy contundentes, pues también vaya a traer los otros policías que omitieron la ayuda. Los otros dos patrulleros vinculados a la investigación también aparecen golpeando a Javier. Estos videos son las pruebas del maltrato al que fue sometido Ordóñez dentro del CAI Villaluz después de haber llegado malherido a la estación por efecto del Taser descargado contra su cuerpo y de que su amigo Andrés Salazar le suplicara que pararan la tortura minutos antes de que Javier muriera. Hay entre tres o cuatro policías que estuvieron en este CAI, que entraron, vieron cómo lo lastimaban, cómo lo golpeaban. Yo les pedí ayuda, les supliqué por ayuda y ellos simplemente no quisieron sacófanos. Este CAI donde ocurrieron los hechos fue el escenario de un homenaje de sus amigos a la memoria de Javier. Nos queda el vacío de ese gran amigo, de ese gran compañero, pero pues toca de igual manera también seguir adelante a pesar de que es un dolor que de igual manera no se va a poder recuperar tan fácil. Hace mucha falta, la verdad, la sonrisa, los chistes, el reír, el compartir hace mucha falta, pero pues eso lo llevamos en los corazones, los que lo conocimos muy bien. Después de la muerte de Javier Ordóñez, las dos noches siguientes fueron de terror en Bogotá. 14 jóvenes más perdieron la vida por disparos indiscriminados de la policía. De las 68 investigaciones que se adelantan por los sucesos del 9 y 10 de septiembre del 2020, solo cuatro han llegado a término con fallo condenatorio.